Estamos en el mes precisamente de toda la información y la exposición y la viralización y el conocimiento de todo lo que tiene que ver con el cáncer. Y por eso nosotros vamos a hablar con Lilia Anahan, que es la presidenta de Valsec Viedma, que bueno, siempre están dando recomendaciones, charlas, siempre están presentes ante la comunidad. Lilia, buen día. Mario Muzarello, Gerardo Valle, la saludamos. ¿Cómo anda? Hola Mario, bien, bien. Trabajando desde la casa con teléfono, siempre con el teléfono. A veces estamos separadas, porque es medio chico la aldrada, o sea que hemos estado trabajando así, de esa manera. El lunes el médico va, no hace muchos meses, en forma presencial, si es necesario. Lilia, ¿cuántos años cumplió el 9 de septiembre Valsec? El septiembre viene a haber cumplido, me agarraste así, de 37, 38. Un montón de años que indudablemente concientizando, trabajando, siempre de puertas abiertas para toda la comunidad, ¿no? Que quiera informarse, siempre con cursos, con capacitaciones, con charlas. Sí, también. Y bueno, y con la gente. Con el tema de la pandemia tuvimos que, todas las chicas medio viejitas, así que no podíamos ir. Pero bueno, conseguimos dos chicas jóvenes que, aunque no tengan mucha experiencia, su parecer la van haciendo. Y otra señora, que era más joven, fue con las radios y con todas esas cosas, nos ayudó muchísimo. Y bueno, lo que pensamos hacer con el médico y entre la comisión de Valsec, es por este año, seguir así, o sea, el lunes. Este, atiende, ya sea por, este, videollamada o presencial, si es necesario, si considera que es necesario. Y, a veces tiene, ha hecho algún PAP, y varias mamografías con el hospital, como siempre. Al principio, este, al principio, me hacíamos todo, o teléfono, como se decía. Y después, poco a poco, bueno, cuando ya teníamos las vacunas, sobre todo el médico. Lilia, ¿cómo ha sido trabajar en este tiempo de pandemia? A ver, vos decías por teléfono y siempre asistiendo y siempre estando. Pero imagino también que hay mucha gente, muchas mujeres, jóvenes, que también se han acercado a Valsec en este último tiempo. Y que, obviamente, necesitaban eso, ¿no? Esa posibilidad de charlar, de preguntar, de saber cuáles eran los síntomas, qué aparecía primero, qué no aparecía después. Tema de edad también, ¿no? Imagino que se ha ido corriendo esto. Al principio, imagino que era como un tabú, pero hoy ya se habla de todo. Sí, totalmente. Yo cuando empecé a ir a Valsec, decir, este, era el Alsec en este momento, decir cáncer, es una mala palabra. Claro. Y bueno, en las radios, cuando íbamos con Carmen, no sé si te acuerdas de ella, la otra presidenta, antes yo era mí, que ya falleció, y bueno, empezamos a hablar como una cosa muy natural, una enfermedad como cualquier otra. Y así, gracias a Dios, hemos dado cursos, hemos hecho voluntariado, bueno, muchos de esos tipos de cosas que ayudan. Como todo lo que hacemos es gratis, salvo, qué sé yo, alguna cosa que no nos alcance, porque... ¿Y cómo funciona, Valse? ¿Cómo funcionan ustedes? Y nosotros tenemos socios, y tenemos socios, contratamos un servicio de socios de 10 meses, y bueno, en estas épocas muchos no pagan, no sé, borraron, porque bueno, los hijos no hay dinero. Y contanos, Lilia, cómo, ya que estamos charlando con vos, aquellos que están escuchando la radio, ¿cómo pueden hacer para acercarse, para ponerse en contacto con ustedes, para informarse o para hacerse socios? Lunes, miércoles y viernes, mañana, hay siempre ayer. Bien. Estamos en la calle Yrigoyen, en Viedma, recordemos, ¿no? Sí. 2-9-5. Yrigoyen 2-9-5, ahí lunes, miércoles y viernes siempre hay alguien como para informarlos, y obviamente como para también informarse y empezar a tomar contacto con ustedes. También tenemos el teléfono 426-962. Bien, perfecto. Bueno. Así que se llaman por teléfono y preguntan lo que quieren preguntar. Es una buena oportunidad. Lilia, queríamos saludarte a vos y a la gente de Valsec, por supuesto, por el trabajo que vienen haciendo, de tantos años, más de 35 años al servicio de la comunidad, así que están todos... Más, más. Te quería comentar una cosa. Sí. Hubiese sido mejor el otro día que íbamos en hablar, pero hoy es el día. Hoy es el día. Por eso capaz que mucha gente no va a ir. Va a haber una... No sé si saben que hay un bote para las operadas de mamá. Ajá. En todo el país hay algunos, que son todos los trajeros de Europa. Y que están en Patagones, tenemos uno, lo hicieron acá. Y hoy van a... Nosotros lo vimos en Trelew. Se hicieron en una sala, porque obviamente no íbamos a ir al mar. Y hay en una esquina, así en la punta, una señora que va diciendo qué tienen que hacer, porque si va, uno maneja por una pala por algún lado y el otro para el otro, y a distinto, a de tiempo, ese es un desastre. Ajá. Bueno, este... Hoy se va a dar esa actividad. Hoy se va a dar esa actividad en la cozanera. Bien, ¿y a qué hora es? Espérate que ya te digo exactamente porque es un horror. Bien. Hoy se llama lanzamiento del programa Río Rosa. Remamo por el cáncer de mamá. Bien. Martes 19 de octubre a las 17 horas en Belgrano y Costanera de Viedma. Bien, ahí está. Belgrano y Costanera, hoy 5 de la tarde, entonces. Sí. Bueno, buenísimo. Lindo, lindo, linda actividad, Lilia. Así que... Es muy lindo. Ahí vamos a estar, ¿eh? Es muy lindo. Vamos a acompañar. Te mandamos un beso y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, por favor. Gracias a ustedes. Que sigas muy bien, gracias. Adiós. María Anaham, presidenta de Valsec Viedma, charlando con nosotros en este día y con esta actividad. 5 de la tarde, entonces, en Costanera de Belgrano de Viedma. 10 de la mañana, 54 minutos en todo el programa.